Cuba Información Odalis Trujillo y Juan Reinaldo Cárdenas pertenecen a ACPA, la Asociación Cubana de Producción Animal en la provincia de Santiago de Cuba. Están en Europa de la mano de la ONG vasca Mugarigabe y vamos a charlar con ambos sobre el interesante proceso de transformaciones que se está dando en estos momentos en la isla, en Cuba, precisamente en el agro. Bueno, pues bienvenida, bienvenido, ambos. Gracias. Esta es vuestra casa. Empezamos por este asunto, las transformaciones, los lineamientos de la Revolución Cubana precisamente para transformar la economía de Cuba y concretamente el sector primario. ¿Qué está ocurriendo? ¿En qué momento está el país? ¿Y cuáles serían las dificultades principales por las que se atraviesa en este proceso? Bueno, como bien tú has expresado, esto es un proceso. Ninguno de los procesos de transformación de la economía y de mejoramiento de ningún sistema productivo pueden darse en poco tiempo. Es un proceso que va paso a paso, pero con determinados niveles de realización, pero con el objetivo de que todo lo que se vaya haciendo esté bien hecho y se vaya consolidando. Específicamente en el campo, estamos abocados, o sea, Cuba está abocada a lograr una independencia desde el punto de vista de la producción de alimentos. Total no va a ser nunca, pero sí lograr un incremento en la producción de los alimentos fundamentales que permitan independizarnos hasta cierto límite de las importaciones que tiene que emitir el país todos los años para la compra de la canasta básica de alimentos que consume la población cubana. Entonces, pienso que se están dando pasos muy sólidos en la producción de arroz. Cuba es un país gran consumidor de arroz. En la producción de carne porcina se han incrementado los niveles de producción de carne vacuna, de leche vacuna. Se están buscando muchas variantes y formas de incrementar los volúmenes de producciones de otras razas carniceras como son los ovinos, los caprinos de raza carnicera, el incremento de la producción de leche de cabra que siempre ha sido algo, diríamos que a nivel doméstico, pero a nivel más general no se utilizaba mucho esto. Sin embargo, estamos viendo de que ya los niveles de esas producciones se han incrementado. Eso desde el punto de vista fundamentalmente. Bueno, también el incremento de la producción de carne de conejo, la introducción y producción de carne de cuy, una especie que se está adaptando en Cuba, que procede de los Andes sudamericanos y que tiene muy buen comportamiento hasta el momento. Y en paralelo con esto, hemos estado trabajando muy fuertemente en establecer, en primera, la base alimentaria para toda esa ganadería, que en eso todavía nos falta por caminar un buen trecho. Para la ganadería, la parte de los rumientes, establecer toda la base alimentaria desde el punto de vista de pasto, forraje, gramíneas, proteínicas, granos, que nos permitan también sustituir la cantidad de concentrados o de granos que importamos en estos momentos para elaborar los piensos que se utilizan en la ganadería cubana. Esto, como dije al principio, es un proceso paulatino, paso a paso, pero que no se detiene. Y realmente ya los resultados se están viendo a nivel local y a nivel nacional. En otro aspecto de la propia agricultura está la producción de viandas, de vegetales, la producción de vegetales y hortalizas ha logrado un gran incremento a través del programa de la agricultura urbana. Eso ya se nota, se ve el consumo de vegetales y hortalizas a partir de este programa, de la ejecución de este programa, en terrenos baldíos dentro de las ciudades y en las periferias de las ciudades. Ya se está viendo la presencia en los mercados y en la mesa de los cubanos cada día de más cantidad de hortalizas y vegetales. Así también se ha incrementado la producción de frutas. Muchas de ellas estaban prácticamente abandonadas en las montañas. El hecho de que se haya incrementado el consumo y que haya surgido un nuevo sector, que es el sector cuantapropista, en el campo de la gastronomía y en el campo de la producción de diferentes productos alimentarios, ha traído como consecuencia también que se rescaten toda una serie de producciones artesanales que abastezcan también este mercado cuantapropista. En general, se están dando pasos sólidos, vamos caminando sin estar apurados y creo que en un tiempo lógico vamos a tener los resultados que estamos buscando con los programas. Hay una de las líneas fundamentales en este proceso de transformación, que es la entrega de tierras por parte del Estado en usufructo y dentro de esta entrega de tierras se está incidiendo fundamentalmente en la incorporación de jóvenes a la agricultura. Así es. ¿Cómo está este proceso? Bueno, este proceso comenzó hace aproximadamente unos ocho años con el decreto ley 259, que era un decreto ley que fijaba la entrega de tierras ociosas, o sea, tierras que no se estuvieran usando por ninguna estructura productiva y que delimitaba la entrega de tierras en usufructo a las personas que estuvieran interesadas en producir, ya fuera la parte ganadera o la parte agrícola o una producción diversificada, se le entregaba hasta una caballería de tierras, eso era un 13,4 hectáreas. Entonces, aquella primera resolución tuvo algunas limitaciones y entonces por eso hace unos dos años se dictó el decreto ley 300, que es un decreto ley que permite entregar tierras en usufructo hasta de cinco caballerías, viene siendo de 67 hectáreas. Estamos hablando de fincas mucho más poderosas, mucho más potentes, en las que estamos impulsando nosotros como asociación la articulación de una producción diversificada, donde se mezcle ganadería y agricultura con un enfoque agroecológico, con enfoque de protección del medio ambiente, con utilización de energías renovables, o sea, producciones limpias que permitan realmente obtener algo con valor agregado, pero además algo muy bueno en el consumo de los cubanos. Esto es un proceso que también se viene dando, los resultados productivos a nivel de productores que están obteniendo la tierra todavía no son los que hubiéramos querido tener. No hay que olvidar de que Cuba se mantiene bloqueada, de que Cuba, muchos de los insumos que necesita para su desarrollo agropecuario, que nos podrían resultar mucho más baratos, nos siguen siendo costosos porque a veces lo tenemos que estar importando de Europa o de otros lugares bien lejanos, teniéndolo muy asequible en la cercanía, en el propio mercado de Estados Unidos. Y entonces este problema de la falta de un financiamiento y de créditos para el desarrollo, o sea, créditos externos para el desarrollo y la adquisición de tecnologías y maquinaria y todo eso para las labores agrícolas está frenando un poco los resultados productivos. Pero pienso que también hay toda una política estatal orientada a apoyar las producciones de estos jóvenes y un poco menos jóvenes que se han incorporado a la producción agropecuaria y los resultados ya son visibles. Odalis, estáis en una... Bueno, habéis tenido varios encuentros en Galicia, en el País Vasco, habéis participado en encuentros sobre soberanía alimentaria y sobre estos temas. Bueno, ¿cómo ha ido esta gira o este viaje en el que estáis? Bueno, de hecho, estamos muy agradecidos de haber podido participar en estos encuentros. ha sido muy, muy interesante compartir con personas de diferentes lugares, incluso de diferentes países como Guatemala, Colombia, de aquí, de España, o sea, de diferentes lugares donde hemos compartido sus experiencias, todas muy interesantes, todas buscando lograr los bienes comunes, o sea, tener acceso a los bienes comunes, tanto el agua, la semilla, y fundamentalmente la tierra, que, como le comentaba mi compañero, algo muy diferente a la situación que tenemos hoy. Hoy, por ejemplo, nosotros, como política del país, está lograr que toda la tierra cultivable, o sea, se cultive, ¿no? a un plazo que no sea lo más corto posible y con esto lograr que toda nuestra tierra esté en producción y lograr la soberanía alimentaria en el país. Decirle que, por ejemplo, en el territorio donde yo vivo, con el decreto ley 300, a diferencia de las experiencias de los demás compañeros, las solicitudes son tantas que a veces, o sea, de los mismos jóvenes, de las personas que están allí, que quieren tener el acceso a la tierra para cultivarla, es increíble, ¿no? Decirle que, bueno, nosotros, al igual que en otros territorios también, hubo, las personas fueron yéndose a las ciudades buscando y hoy es al revés, ¿no? Todo el mundo quiere volver a la tierra, o sea, un gran por ciento, el que tiene interés, quiere volver a la tierra y buscar de nuevo esa tradición que teníamos antes. O sea, que ha sido muy interesante y, como decía también, el mayor problema está en... O sea, el avance sería más difícil por el poco... los recursos, ¿no? Como se hablaba de la misma maquinaria, que en nuestro caso no es muy amplio, ¿no? O sea, tenemos limitación en tal sentido y por este motivo pienso que a lo mejor los resultados serían, pero igual con soluciones alternativas de allí mismo de las localidades, se buscan alternativas, igual la producción va avanzando. Pero pienso que ha sido muy maravilloso, no sé, el intercambio, sí, sí, y ver cómo es la lucha de las personas y de las mujeres aquí por tal de lograr tener el acceso a los bienes comunes y, por sobre todo, a las cosas, a la tierra. Juan Reinaldo, tú has trabajado durante años precisamente en la parte de la gestión de cooperativas, en la gestión económico-productiva. Bueno, el país está en un proceso precisamente de búsqueda de la eficiencia en todos los sectores, ¿no? En el sector primario también. ¿Se están apreciando avances en este sentido? En el sector primario yo pienso que en el mundo cooperativo y con lo que hablábamos anteriormente de la entrega de tierra en usufructo de hasta 67 caballerías, hasta 67 hectáreas por usufructuario, sí se están notando avances. O sea, las personas, no solamente con la acción de APPA, la acción de nuestra asociación, pero la acción de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, la Asociación también de Técnicos Azucareros de Cuba, la ANAP, todas las organizaciones que trabajamos y aparte de los propios mecanismos y sistemas de capacitación que tiene el Ministerio de Agricultura, todo el mundo está enfocando su capacitación a la aplicación de herramientas de trabajo como la planificación estratégica, como el hecho de poder proyectarse en el tiempo de lo que quieren hacer y a partir de ahí poder calcular los costos de inversión y los costos que van a tener en cualquiera de las producciones. También hemos estado haciendo mucha insistencia en utilizar cualquier fuente de financiamiento y que la principal fuente de financiamiento de cualquier actividad es el propio ahorro que nosotros podamos tener al interior de cada proceso. O sea, si somos capaces de hacer las cosas de forma más eficiente, las cosas nos van a salir mejor y nos van a salir también a precios mucho más asequibles de lo que lo habíamos estado hasta el momento. Esto quiere decir usar la cantidad de fuerza de trabajo que sea la óptima para determinada labor. Quiere decir utilizar el tiempo, que es un recurso que muchas veces no tenemos muy en cuenta, pero el tiempo se traduce en una serie de índices económicos que después dan como resultado el incremento de los costos de producción. Quiere decir utilizar toda la experiencia, las destrezas que están en el entorno para hacer algo y no siempre estar buscando lo último que hay en tecnología, porque muchas veces las tecnologías más novedosas no son aplicables en el contexto por cualquiera de las cosas que hay. En eficiencia de pensamiento de las personas, fundamentalmente de las personas que están dirigiendo técnicamente las formas cooperativas de producción, se ha ganado bastante. Tenemos que seguir trabajando. El contexto se ha ampliado mucho más, o sea, la cantidad de personas que están vinculadas a la producción agropecuaria se ha incrementado notablemente en los últimos años, por lo tanto, el esfuerzo que tenemos que hacer todos en función de esa capacitación técnico-económica, incluso desde el punto de vista de adquisición de recursos financieros, le llega a todo el mundo y en una estrecha vinculación con el resto de los organismos que participan en el desarrollo cubano, creo que responde a un plan estratégico, a los lineamientos que planteaba al principio del Congreso del Partido y responden a toda la estrategia de desarrollo agropecuario del país. Una de las líneas de trabajo de ACPA principales es la colaboración internacional. Aquí juega un papel importante la ONG vasca que precisamente os ha traído por aquí, Mugar y Gavé, que es una organización de mucho prestigio en el campo de la solidaridad con Cuba. Cuéntanos alguna de las iniciativas o proyectos que habéis desarrollado junto con Mugar y Gavé. Bueno, los amigos que conozcan lo que ha pasado en los últimos 10 años en Cuba deben recordarse del proceso de reconversión o en los últimos 15 años en el proceso de reconversión de la agroindustria azucarera. Ese proceso de reconversión trajo como consecuencia el cierre de los centrales azucareros y con el cierre de centrales azucareros la desaparición de los grandes sembrados de caña de azúcar que había alrededor de los centrales azucareros y por lo tanto la obligación de tratar de enfrentar procesos de reconversión productiva. En esto nosotros identificamos en la provincia el municipio de Son Garamay y dentro del municipio de Son Garamay identificamos el antiguo central Los Reinaldos. En ese contexto la colaboración con Mugar y Gavé ha sido fundamental. la colaboración con Mugar y Gavé desde el año 2008 hasta el momento o sea, llevamos seis años de cooperación en proyectos directamente ha permitido desarrollar acciones en siete unidades básicas de producción cooperativa y dos unidades económicas de base aparte de trabajar también en una granja genética. ha permitido en todas estas unidades establecer vuelvo a repetir en un contexto donde nada más que había caña de azúcar donde no había nada establecer infraestructura para el desarrollo de la ganadería no es nada fácil. Con estos proyectos de cooperación la cooperación con Mugar y Gavé ha permitido establecer más de siete vaquerías centros de ceba vacuno centros para la cría de ovino centros para la cría de cabra aulas de capacitación que anteriormente no existían que para nosotros es el eslabón base para que las personas aprendan de lo que tienen que hacer en el campo puedan intercambiar una cosa muy importante también a través de la cooperación como Gari Gavé es la incorporación como línea transversal en los proyectos del enfoque género. Tal y como hemos visto aquí también en nuestra visita por acá el papel de la mujer en el campo es fundamental porque en la realidad la mujer es el horcón fundamental en que se sustenta todo el funcionamiento de las familias rurales y el funcionamiento de las producciones agropecuarias alrededor de ellas gira todo lo demás puede ser que en una familia el que esté trabajando en el campo en una pequeña parcela sea el hombre pero gracias al trabajo que hace la mujer en la casa ese hombre puede estar dedicado a la otra cosa y normalmente cuando se incorpora el trabajo en el campo es tan productiva o mucho más productiva que los propios hombres entonces ese enfoque que al principio nos dio bastante trabajo es algo que se lo agradecemos a la cooperación con Mugar y Gavé porque Mugar y Gavé es una organización que hace bastante insistencia en el enfoque y en la defensa de los derechos de la mujer en las zonas rurales y donde interviene Odalis vamos a hablar un poco sobre este asunto cómo se está llevando a cabo esta incorporación de la perspectiva de género bueno háblanos un poco también sobre posibles resistencias que pueda haber en la propia comunidad acerca de este asunto bueno el proyecto trabaja en en los Reinaldo o sea en la empresa que se mencionaba antes que era una empresa azucarera que se dedicaba exclusivamente a la producción de caña de azúcar y en esta etapa el mayor por ciento de trabajadores era del sexo masculino con la llegada del proyecto con la colaboración otra de las cosas que también benefició fue la incorporación de la mujer porque por ejemplo hacer nuevas instalaciones con más comodidad porque realmente las que se tenían antes eran algo rústicas muy incómodas y entonces el proyecto igual facilitó que se crearan nuevos empleos para mujeres decirles que también se han hecho diferentes actividades en función de lograr esa transformación o sea lograr la igualdad de género porque realmente existe todavía machismo aunque si hayan logrado grandes avances y grandes logros todavía existe entonces se hacen diferentes actividades intercambios talleres diferentes eventos donde participan por igual hombres y mujeres buscando de esa forma lograr que haya un cambio en el pensamiento de las personas nosotros por ejemplo en estas unidades que han sido beneficiadas al inicio casi todo el personal era hombre hoy se cuenta con la junta administrativa que todas son mujeres en la junta administrativa quiero decir que tienen cargos de dirección pero de igual forma en las labores agrícolas en las fincas y demás igual en el tema de la entrega de tierra igual hacen solicitud tanto hombres como mujeres o sea que hay un sufructuario acceso a la tierra tanto hombres como mujeres de igual forma existe también allá en las unidades básicas de producción cooperativa o sea en las cooperativas todas las formas productivas están vinculadas a resultados finales o sea en dependencia de sus resultados pueden tener un mayor o menor salario a ingreso y entonces hay fincas por ejemplo que va la familia entera o sea se ponen de acuerdo en horario de la tarde la familia entera va a trabajar y como avanza logran la actividad la labor que están haciendo se hace más rápido dentro de todo igual o sea que hay participación de ambos géneros pero bueno eso es como decía nuestro comandante esto es una de las tareas que es sin prisa pero sin pausa se han logrado como le dije se han logrado grandes transformaciones pero debemos seguir porque el cambio de mentalidad no es tan sencillo ¿no? y todavía quedan las culturas Juan Reinaldo tenemos todavía las imágenes bien presentes de los estragos del último huracán por Santiago de Cuba por la ciudad y por la provincia tiempo después de un gran esfuerzo de rehabilitación de apoyo de todo el país a la provincia y a la ciudad ¿cómo está ahora Santiago de Cuba? Bueno a raíz del paso del huracán Sandy nosotros manteniendo los niveles de cooperación y de comunicación que tenemos que tuvimos que tenemos con Bugar y Gave inmediatamente presentamos dos propuestas de apoyo de emergencia de esas dos propuestas que se hicieron a la Diputación Foral de Álava y a la Diputación Foral de Vizcaya finalmente bueno tuvimos financiamiento de la segunda de la Diputación Foral de Vizcaya por unos 100 mil euros para poder paliar en algo los efectos fundamentalmente en los techos de la vivienda de la zona donde mismo estamos trabajando es increíble que el huracán pasara el ojo del huracán pasara tan distante de esa zona y sin embargo los estragos en esa zona en el caso de los techos de la vivienda se sintiera y bueno no solamente los techos de la vivienda toda la red eléctrica que abastece a toda esa zona quedó en el piso más todos los estragos que hizo en la parte de las producciones las diferentes producciones agrícolas allí logramos ese proyecto con la Diputación Foral de Vizcaya de los 100 mil euros inicialmente habíamos proyectado recuperar unos 60 techos después después gracias a la forma en que se implementó que fue una forma muy participativa con participativa de los inicios desde que se seleccionaron los beneficiarios en cada una de las cooperativas hasta la formación de las brigadas de trabajo permitió llegar a beneficiar a 200 viviendas o sea en el caso del proyecto financiado por la Diputación Foral de Vizcaya y gestionado con Mugarigabe llegamos a beneficiar 200 viviendas en la zona de los Reinaldos pero es que en toda la provincia gracias a la cooperación internacional también y a otros proyectos de la Unión Europea de ECO de agroacción alemana de IBO que es el Instituto Humanista de Holanda para ayuda a los pueblos incluso de fondos de cooperación de Japón gestionados a través de APPA o sea de la Asociación Cubana de Producción Animal hemos logrado incidir en la recuperación de más de 1200 viviendas en diferentes zonas de la provincia o sea en los lugares donde se nos designó poder trabajar que están en todo el espacio rural de los municipios de San Luis Sobolamaya Santiago de Cuba y Palma Soriano hemos estado trabajando en cuatro municipios recuperando viviendas en esos cuatro municipios y realmente el impacto ha sido increíble hay que ver que el huracán no solamente se llevó los techos el huracán prácticamente acabó con los bienes de una gran cantidad de pobladores del ámbito rural y esto permitió recuperar o suplir en parte primero levantar viviendas que en estos momentos están construidas las cubiertas de forma tal que resistan fuertes vientos o sea viene otro huracán y si es categoría 5 eso no lo soporta nadie pero si es un huracán de otras dimensiones estamos seguros de que la forma que se colocaron los techos con la calidad que se trabajó van a soportar por otra parte también trabajamos en la recuperación de infraestructuras productivas o sea tanto en los Reinaldo como en la parte de acá de los otros municipios se lograron restablecer después que se terminó el trabajo en las viviendas que dejamos prácticamente cubiertas las necesidades de la población pudimos entonces darnos la tarea de restablecer las infraestructuras productivas y eso ha permitido una recuperación también de las producciones Santiago de Cuba precisamente el 25 de octubre que acaba de pasar estamos hoy a ya lo pasó a 27 se cumplieron el 25 de octubre se cumplieron dos años de que el ciclón azotó a la ciudad y acabó con la ciudad Santiago de Cuba podemos decir que es una ciudad completamente renovada tiene un plan de construcción de viviendas de 29.000 viviendas hasta el 2020 viviendas muy confortables contamos además aparte de la ayuda de los proyectos de cooperación con la ayuda de amigos y hermanos como son los pueblos de Ecuador de Venezuela que han estado apoyando no solamente desde el punto de vista material sino incluso el pueblo de Ecuador nos ha estado apoyando con personas o sea con brigadas constructivas y eso ha permitido y va a permitir tener una ciudad más linda más limpia y que pueda recibir a a sus amigos a sus visitantes de una mejor manera muchas gracias por vuestra visita a ambos también agradecer a Mogari Gavé por haberos traído y bueno sabéis que Cuba Información es también vuestra casa muchas gracias a ustedes y yo espero que esta información ayude también a que se tenga una imagen real de lo que está pasando en Cuba o sea un poquito más real en lo que hayamos podido contribuir a que esa información sea para todos aquellos amigos aquellas personas que quieran saber sobre cómo están las cosas en Cuba lo primero que siempre les digo es que vayan por allá o sea la mejor visión es la que uno puede hacer con su propia vista y lo segundo es que también escuchen las fuentes de información así como la de Cuba Información que son fuentes directas y fideliznas para que no se lleven una imagen distorsionada de lo que pasa en nuestro país